Lo que todos decían, me vendía, dicen, ustedes van a estar juntos y todas esas cosas. ...y no le iba a hablar ni mal ni bien de Fabiani, ni le iba a contar absolutamente nada de lo que está sucediendo afuera, de lo que nosotros vemos desde afuera. Él está allí para escuchar a su hija, para saber cómo se siente su hija. En todo caso, lo que va a tener la posibilidad es de sugerirle y preguntarle si se quiere ir o no. La decisión va a ser de Ara. Él le va a poder sugerir eso. Está con nosotros aquí también en el estudio la señora María Riveros, que es la mamá de Ara, y enseguida vamos a estar hablando con ella. Porque antes, Carmiña, quiero que veamos este material y después ya todos vamos a poder debatir. Ara, nuestra querida Ara, tiene muchas dudas y dejó saber sus dudas en este material. Esta es mi sitio más leal también, ¿sabes? O sea, lo prometí. Porque... ...qué quiero hacer, ¿cómo pasó? Y anda... pero nadie está y anda y está bien el tema es que yo no terminé con Andrés yo necesito hablar con mi papá para que le digan yo me siento muy mal yo no quiero que pase en eso ahorita es lo que quiero por lo menos le hable a mi papá por ahí en la cámara que por favor no pase nadie me di cuenta que si hay una química por eso no y él me dijo que se dio cuenta que o sea me dice que no quiero que vos me quiero que vos me conozcas yo quiero conozcerte a la mano en serio yo le dije voy a hacer una corrida y le dije y me dijo no por eso se te dice que te quiero conozcas pero si no desconozco me decepcioné de mi misma mi hija dice eso no sé yo me siento muy rara yo por lo menos yo no tenía novios yo me siento por más que esté lejos y todo y tengo miedo de que muestren esta conversación o que muestren las conversaciones que yo tengo con él a veces me siento muy débil ay voy a decir que está muy mal lo que dice a nadie no le diga no nos miramos no nos saludamos no nos disimulamos no me cierx no me he no me he la música era para su mamá O sea, yo le sentí a la chica, me volvió, porque es como chutarle en la cara por ahí, yo por ejemplo ni de ahí, yo no soy nada hasta el momento para todos, ni nada. También me siento mal por ella, porque no me gustaría estar en su lugar, y me siento mal por Andrés también. Por eso yo le dije, él sabe, yo le amo a Andrés, yo le amo, con toda mi fuerza, yo no puedo, y ahí me siento, estás pensando en él, me dice, ¿verdad? Sí. Ya está con nosotros también María Riveros, la mamá de ARA. Señora, buenas noches. Buenas noches, Mili, a los panelistas. Y mientras te recibimos, vemos allí en pantalla cómo se encuentran los dos tortolitos, allí en la casa, pegaditos, pegaditos, como si amestes están ellos allí. Pero esta historia no tiene ni siquiera tres participantes, sin ti cuatro participantes. Están los dos protagonistas principales que estamos viendo ahora, y la novia de él afuera, Sofía, y el novio de él afuera, Andrés. De ella. De ella, perdón. Señora mía, ¿cómo le ves a tu hija en la casa? Y le veo un poco triste, y un poco preocupada a nosotros por nuestra hija. ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes como padres? Y yo le vi más delgada, más delgada a mi hija. Creo que ella está preocupada. Nosotros sentimos que ella quiere hablar con nosotros, porque siempre dialogamos, ella siempre nos cuenta todo. ¿Hace cuánto tiempo son novios con Andrés? Bueno, ella nunca quiere que yo cuente esto, pero ellos se conocieron por chat. Sí, se conocieron por chat. ¿Él no vive acá? No, él no vive. ¿Dónde vive? Hoy día, él está en Buenos Aires. Entonces, tampoco es una relación, yo entiendo que ella puede decir, es mi novio, estoy enamorada, pero no es una relación del día a día. Una relación a distancia, para mí no es una relación muy fuerte. Pero es una relación. Sí. Eso sí. Es un compromiso. Claro, es un compromiso. Me parece, hasta me dio ternura la ingenuidad de Ara y lo inocente que es al decir, ojalá que esto no pase, mi vida no tiene idea que está en un reality show, que le graba 24 horas y que se ve todo. Le pido a las cámaras, dice, que esto no pase y nadie sabe que ando. Todos sabemos que se comen Fabián y ella todos los días. Que se comen a besos. A besos. A besos, sí. Porque no sé si hubo sexo todavía. No. Porque qué incómodo debe ser realmente. Primero, si yo entro a una casa, que me esté mirando todo el mundo, y mi mamá y mi papá ven las chanchadas que hago. Y qué incómodo para usted, señora, verle a su hija. Porque vamos a hablar bien, claro. Está caliente. Le puede amar a su novio, pero está caliente por Fabián. Que es normal. Las hormonas en los jóvenes, todos estamos calientes. Cuidado, cuidado. Es normal. Ellos están preocupados justamente por eso. Y no vengamos a cargar más la tinta sobre el sexo. Porque me supongo que esa parte es la que a ustedes les preocupa, ¿verdad? Sí. Sí, realmente, porque nosotros, ella tiene una formación moral y cristiano. Ella es catequista, tiene niñitos a su cargo. Y son chiquitos que se desvelan cuando ella va a cantar. Dice, mi profe va a cantar. Señora, ¿usted no volvió a hablar con Andrés? Sí. ¿Qué pasó con él? Y bueno, fui yo quien tuvo que terminar con... Es chistoso. Amor. Pero yo tuve que terminarle. ¿Por tu hija? ¿En serio? Porque mi hija, cuando ella iba a entrar, ella me dijo, mamá, voy a estar en un reality y yo no quiero que se ofenda Andrés. Entonces, no pienso seguir esta relación. Pero ella no pudo hacer, no pudo. No, 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 no pudo porque ya era en el momento en que ella ya iba a quedar. Y ella dice, yo le respeto. Y ella es una persona que le ama. Ella le quiere al muchacho. Yo le entiendo muchísimo. Yo entiendo lo que ella dijo. Me toca también. Me decepcioné de mí misma, dice. Porque le hizo esto a Andrés. A ver, ¿qué hizo Ara? Ponele que no esté caliente. Ponele que se enamoró. ¿Qué tiene de malo enamorarse de Fabiani? Carmiña, te estás adelantando mucho. Es simple. Vos que le conoces mejor que nadie te diga. ¿Qué es lo que siente realmente Ara por Fabiani? Para mí ella está confundida. Para mí es una confusión lo que ella está teniendo ahí. Por el encierro. ¿Perdón? Por el encierro puede ser. Para mí es una confusión porque ella realmente nunca tuvo así un novio. Un novio. Este muchacho por el chat de ellos se conocieron. ¿Usted cree que le está usando a su hija? Para mí sí. Fabiani. Para mí que sí. Yo le quiero decir a la señora, porque me contó hoy, que a causa de todo esto que está pasando, cuando ayer la señora estuvo internada. Sí, me descompensé. ¿Usted? Sí. ¿A ese extremo llegamos? Sí, porque por las palabras de este escomencito. ¿Qué específicamente te molestó? Y me molestó bastante. Le presenta a los compañeros y al país que es su novia. Al rato dice, le pregunta a su coach, ¿le amas? Sale, le dice que no. Pero y no le va a amar. Y aparte de eso, no es mi tipo de mujer. Entonces... O sea, que le está usando. Fabiani es un imaguro y sabemos eso. Yo debo reconocer que cuando vi ese material, que yo no sé si vamos a poner al aire acá, pero ya salió al aire en la transmisión esta de 24 horas, a mí me llamó mucho la atención también eso. Y me supongo que esa fue la tocada mortal para ustedes. Tanto el papá como vos, ¿qué quieren? Sacarla a la niña de la academia. Y nosotros no estamos de acuerdo. Sí, ahí va a decidir Ara. ¿Pero ustedes qué querrían? ¿Ustedes qué es lo que buscan? Y nosotros queremos la tranquilidad de nuestra hija. Ella viene acá para aprender. Yo te voy a decir algo. Me parece una de las pocas que canta excelente. Me encanta el talento que tiene Ara. Le sacamos los frenillos y no sé, le maquillamos bien y es una diosa, ¿entendés? Yo te pido, por favor, tu hija mayor de edad también. Sí. No hay ninguna nena. Ella no es una tibiquita. Esa me terminaron, Mircea. Pero acá el tema es, ¿por qué? ¿Por qué le van a cortar la carrera? Si ella va muy bien. Hasta ahora canta un espectáculo. ¿Por qué le tienen que sacar si está viviendo su vida y se está formando en una academia? Está perfecto lo que decís, pero lo que acaba de decir la mamá es que la decisión, ellos se la quieren llevar a su casa, pero la decisión la va a tomar ella, porque si ella quiere irse. El papá, pero no entendido, tiene la opción. Escuchen bien, chicos. El papá tiene la opción, al final de la entrevista que va a tener con su hija, de sugerirle, de sugerirle a que le acompañe y que salga y que abandone la casa. Porque ellos, como padres, no están viendo con buenos ojos que ella esté allí, que esté aquí en la casa. Y mira, Ara todavía no sabe lo que está realmente pasando, el doble discurso que está dando Fabián. Pero no puede saber porque va a salir del encierro. No sufriría ella proponiéndole que salga de la casa, porque también es fuerte para ella. Sí, nosotros no soportaríamos sentirnos culpables el día de mañana por su carrera. Nosotros no queremos truncar la carrera porque es lo que ella ama. Ella está aprendiendo. Ella está aprendiendo bastante. Tiene los mejores coach, los mejores maestros, los mejores, los que juzgan. Claro, los maestros, pero... Los jurados. Los jurados. A ver, yo lo veo así. Yo entiendo que están preocupados por su hija, pero se están metiendo. Hoy, al venir a plantearle a su hija salir de la casa, se están metiendo en su carrera porque ella decidió formar parte de un casting. Entrar a la casa quedó de entre miles y miles de paraguayos que probaron y está viviendo en su vida. ¿Se puede enamorar? ¿Qué sabemos si ella es más viva y la está utilizando también a Fabiani porque creo que hace media hora estamos hablando de Ara? Para mí, Ara tiene un as bajo la manga y que se juntaron nomás parecería... Perdón, señora, no te enojes. El hambre y las ganas de comer allí. Los dos parecería que se están utilizando. Este es el momento de hablar de Café Belén, señoras y señores, rápidamente. Tiempo de avisarle a Ara así es que si me acompaña la gente de control, si por favor le dicen a Ara que tienen que irse a la sala de la verdad, allí le está esperando su papá. A ver, escuchemos. Ella no sabe. Su papá le está esperando allí. El papá prometió que no le iba a decir absolutamente nada. Se iba allí para escuchar porque Ara había pedido varias veces a hablar con el Padre. Escuchemos todos en silencio a partir de este momento. ¡Qué saluda! ¡Qué saluda! ¡Qué saluda! ¡Dios! ¿Qué saluda? ¡Ay, súper bien! ¡Y mejor todavía ahora que te veo! ¡Mirá, papá! ¡Ay, qué saluda! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Qué saluda! ¡Qué saluda! ¡Qué saluda! ¡Qué saluda! ¡Qué saluda! Necesitaba mucho de ese abrazo. ¡Qué saluda! ¡Qué saluda! ¡Todo bien! ¿Y vos cómo estás? ¡Súper! ¡Hm? ¡Sí! ¡Súper! ¿Qué tal como sigas? Estoy preocupada, papi, porque la garganta tengo irritada, mi gala pasada, no. No fue como tenía que ser porque los bajos me cuestan bastante y me preocupa. ¿Tu localización? Sí, estoy haciendo sí a bravo. ¿Pero va a ser bien? Sí, yo. ¿Pero o sea, pues ahí que si no se ve en eso no te va a salir bien? Sí, pues. ¿Y qué tal está dentro de la casa? Sí, yo me llevo bien con todos. ¿Pero? ¿Dedícate a mi hija? ¿A full? Sí. ¿Los compañeros? ¿Qué? ¿Ellos qué tal están? Sí. Sí, ellos todos bien, papi. Yo me llevo bien con todos, no tengo problema con nadie. Tengo a mi novio, guau. ¿Guau? Guau. ¿Por qué no? La verdad que no siento nada por él. Sí, él sabe también. Pero, ¿cómo que él sabe? Y, o sea, yo le quiero mucho, ¿verdad? Pero no así, ah, ¿verdad? No así. Y yo también la misma cosa. Y me respeta mucho, no, es eso, que se sobrepasa conmigo. Y Andrés. Y, no sé, mi hija, ¿verdad? Eso vos tenés que saber. Sí. Lo único que quiero que te consente es lo que es tú. Música. Tu música. No tener tu objetivo. Sí. Que es la música. Eso es lo que vos te gusta. Sí. Tener tu objetivo dentro de la casa, no vaya a desaprovechar, porque esta es una brillante oportunidad para aprender con los mejores profesores nacionales e internacionales que tiene mi hija. Una sola vez se presenta en la vida. Concentrate en lo que es la música, con tu objetivo. Después lo de esto afuera. Todo lo que es tu música, tu objetivo, concéntrate en eso. Afuera después nosotros, no te vayas a preocupar. Nosotros estamos tranquilos, felices, todas las que venimos acá. No sé. Por eso, pero cada vez que venimos te queremos ver feliz, cantar, demostrar lo que sos. Sí. Porque nosotros sabemos y la gente espera mucho. La gente quiere que les salude muchas veces. Y a Tahití, en el norte, en toda la ciudad de tu compañero de facultad, tú catequizando. Los chiquitos están todos pendientes. Ay, yo leo. Que pase con mi profesora Ara. Sí, está bien. No me voy. Y no te vayas a preocupar con nosotros. Nosotros estamos tranquilos. Y nosotros queremos que vos estés tranquilos. Hacer lo que tenés que hacer, vos sabés qué, con qué objetivo estar acá. Y solamente concentrarte en tu objetivo. El resto, deja de parar después. Y... Otra cosa. Porque estamos... ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Tienen 30 segundos para la expedición. Gracias. Muchas gracias. No sé. Andal, le saludó a mamá. Sí. Andal, le saludó a mamá. Sí. Andal, le saludó a mamá. Andal, le saludó a mamá. Todos están contentos. Todos están contentos. Con eso ya te lo digo todo. Todos están contentos. Con eso ya te lo digo. Explícale, por favor. Todo está tranquilo allá. Depende de vos. Te prometo que va a mejorar, pero te pido, por favor, que le hables también a él. Eso deja, mi cargo. Te lo agradezco muchísimo. ¿Por qué? No te preocupes. Con eso ya te va sintetizando. Tranquilo, todo está sobre el río. Bueno, gracias. Es que no me estoy por ahí. No, ninguna falla. Hasta ahora es el río. Yo te voy a extrañar, ¿verdad? Yo también. Chao. Bueno, vamos a ver si es que va junto a Fabiani. Exactamente, esa sería la reacción lógica. De esta niña. Veremos qué hace. A ver, nos callamos todos nuevamente. Hace una vez. Pero está quedando así, boludo. Está muy bien por allá. ¿Qué? No. ¿Qué? 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 Sí, con mi ropa. ¿Qué haces un río que hace cien? ¿Comunicador o todo? ¿Por qué vino? Comunicador. Mira qué mirada. Bueno, ahora está acá. Vamos por el comunicador. Sí. Lo que pasa es que él estaba muy preocupado por mí, porque todos los días me voy a llorar. El supuesto noviecito, según ella misma dijo, el supuesto noviecito todavía no emitió ni un solo sonido. Me encanta. Y uno sabe más, hay veces por diablo o por viejo, o por las dos cosas, pero yo siempre dije que ella tenía un as bajo la manga. Señora mía, usted estuvo aplaudiendo cuando su hija le decía a su papá que y por poco estaba utilizando ella a Fabián. ¿Te estás más tranquila ahora? Mucho más tranquila. ¿Te das cuenta lo inteligente que es tu hija? Es que en general las mujeres son inteligentes, son mucho más inteligentes, todas ustedes. Por favor. Yo te digo una cosa. Bueno, usted no se meta en ese grupo, ¿sí? No, pero ¿por qué? Mi gaya, Ara, quiero que gane la academia por lo que acaba de decir. Fíjate lo que sucedió, lo que hace el encuentro del papá con ella. Esto supuestamente era para venir en estos casos a decirle, poder sacarla de la, digamos, de la academia. Fue tan honesta a decirle a su papá lo que pasaba, que no tuvo ni, o sea, no hubo... Mi papá salió feliz de la vida allí. Fíjate mi hija, concentrarme la música, nada más. Joderle bien, gracias a todos los chicos de la academia. Un aplauso para el papá. Para Ara, gran estratega, cuando le dice esta frase, tengo mi novio guau, pero no siento nada por él. Genia, es una genia. Y señora, y vos que estabas preocupada de que él le estaba utilizando. Exacto. Y sin embargo... Tu hija, María. Al revés. Y bueno... Y sin embargo, en Ciudad Gótica, ¿qué estaba pasando? Como se dice, la mujer, la inteligencia y el hombre, la fuerza. Felicidades, señora. Ceno, todo el hombre. Eso es cierto. La mujer es mucho más inteligente que todos los hombres. Tenés una hija, tenés una hija maravillosa. Aplausos para Doña María, que está acá. Sí, se va más tranquila nuevamente. Saludos para esa gente también que vive en esa zona del país. A ver, hoy no se olviden que hoy abandona la casa Jessica, la hija de Don Chacarito. Y él viene a recibirlo. Está, sí, va a estar acá. Y Carmiña, ¿y vos? No sé, no adelantemos, no adelantemos las cosas. Le damos tiempo también a Carmiña, que se está arreglando la pestaña en este momento. Hoy deja la casa Jessica y vamos a mostrarle también aquí en el estudio el reality paralelo que lleva. Porque si hay alguien que llevó estas últimas semanas un programa paralelo, pues Don Chacarito. ¿Y Jessica podrá ver eso? Sí, le vamos a mostrar. ¿Y dónde está Jessica hoy? Eliminada. Pero, no sé, ¿estás como contenta por eso? No, vos sabés que no. Ah, bueno, me parece muy bien. Jessica se queda. Señores y señores, como todos sabemos.